Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Qué alegría poder estar nuevamente acá en este tiempo El cual le dedicamos con todo nuestro corazón al Señor Para poder aprender de su palabra Para poder alimentarnos espiritualmente Para poder fortalecernos en medio de las luchas Que todos los días enfrentamos, ¿verdad? Así que quiero felicitarle por estar nuevamente acá Y poder disfrutar de este tiempo de refrigerio espiritual Que Dios nos ha regalado Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es La oración de la mañana Hoy quiero que leamos un versículo bastante conocido por muchos A lo mejor usted se lo puede hasta de memoria Y lo ha repetido muchas veces Y se encuentra en el libro de Números Capítulo 23 Números capítulo 23 Versículo 19 Voy a utilizar en esta ocasión La versión Reina Valera De 1960 Para que usted se pueda identificar claramente Con este versículo Dice la palabra del Señor Números capítulo 23 Versículo 19 Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará Habló y no ejecutará Mire que hermoso Lo voy a volver a repetir la primera parte Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta La verdad es que tenemos a un Dios que es justo Y un Dios que es fiel a su palabra Un Dios que es fiel a sus promesas Un Dios que es fiel en todo aquello que nos ha dicho Que ha de hacer en nuestra vida A veces cuando pasa el tiempo Y a lo mejor no vemos las respuestas que quisiéramos ver Tendemos a creer de que Dios cambió de parecer Tendemos a creer de que Dios ya no va a cumplir Aquella palabra que en su momento nos regaló Cuando la Biblia nos dice Y lo podemos leer en este versículo Que Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Quiere decir que lo que Dios ha dicho lo hará Cuando eso es lo que nosotros tenemos que aprender Con paciencia a esperar Porque el actuar de Dios no es como nosotros queramos O en el momento que nosotros queramos O ahora o mañana o ya 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 Porque lo necesito No Dios actúa en un tiempo diferente al nuestro Nosotros nuestro tiempo lo medimos A través de un reloj A través de un calendario A través de muchas cosas Con las cuales Dios no se identifica En el sentido de que para Él Dice la Biblia Que un día es como mil años Y mil años es como un día Es decir no tiene un tiempo Pero si hay un tiempo perfecto De parte de Dios Para cumplir todas aquellas cosas Que en su momento Él nos prometió Yo no sé cuál es la promesa Que Dios ha dado a su vida Y que usted la tomó como suya Aquella promesa que quizá Hace un par de años Hace un par de meses O quizás hace algunos días No lo sé Dios se la puso en su corazón Y usted se apropió de esa promesa Quiero decirle que Aunque el tiempo pase Aunque muchas veces veamos Dificultades en el camino Eso no significa que Dios No vaya a cumplir Porque cuando Dios promete algo Dios lo cumple Y eso a nosotros Nos tiene que llenar De confianza Nos tiene que llenar de paz Nos tiene que llenar de tranquilidad El saber De que Dios no miente Que Dios no se arrepiente De aquello que en su momento Nos prometió Así que aquello que Dios dijo Que iba a hacer Lo va a hacer Tal vez Dios le prometió a usted De que su familia Iba a venir a sus pies Usted tiene que creer Esa palabra Y confiar Y esperar con paciencia A que eso ocurra Porque Dios lo prometió Y Dios lo va a hacer Tal vez usted vea Un poco rebelde A sus familiares Tal vez usted vea Un poco duro de corazón Pero lo que usted ve Con sus ojos humanos No necesariamente Es lo que va a pasar O lo que va a terminar Acuérdese que Dios En un momento Puede cambiar las cosas Dios puede tocar corazones Y puede transformar vidas En un momento Nosotros lo que tenemos Que hacer es confiar Y que mejor forma Que confiar En un Dios Que no miente Porque si usted Algo debe Tener la seguridad Es que Dios No miente Dios no es Como nosotros Nosotros si prometemos Y no cumplimos Dios promete Y cumple Quiero enseñarle Esta también Esta mismo versículo Pero en esta versión Que es la versión Traducción Lenguaje Actual Mire lo que dice En esta versión El mismo versículo Dios no es Como nosotros Oiga esto Dios no es Como nosotros No dice mentira Alguna Ni cambia De parecer Dios cumple ¿Qué? Lo que promete Mire que hermosa Esta versión Entendible A nuestro Por eso se llama Traducción Lenguaje Actual ¿Verdad? Dios no es Como nosotros Dios no dice Mentira Alguna Ni cambia De parecer Dios cumple Lo que promete Oiga Dios cumple Lo que promete Y por eso En este día Le quiero invitar A confiar En este día Le quiero invitar A seguir teniendo fe A pesar De que muchas veces Lo único que vemos Es un panorama Totalmente contrario A nosotros ¿Verdad? Contrario A lo que quisiéramos ver Pero aún En medio de ese panorama Contrario Yo quiero motivarle Yo quiero decirle Que sigamos creyendo Creamos Aunque todo se nos ponga En nuestra contra Sigamos confiando Que Dios Que quien prometió Quien nos dio Esas promesas Ha de cumplirlas Y como le repito No sé cuál promesa Dios dio a su vida Lo que sí le puedo asegurar Y Dios no me va a dejar mentir Es que Él Ha de cumplir Cada una de las promesas Que dio para su vida Y que también dio Para nuestra vida Por eso hoy vamos a orar Y le vamos a decir Señor Ayúdanos a esperar Con paciencia A que esas promesas Que tú en su momento Nos diste Se cumplan Y ayúdanos sobre todo A confiar A tener fe En medio de cualquier Panorama contrario Que hoy estemos Observando Oramos en esta hora Padre amado Que estás en los cielos En esta hora Dios mío Venimos delante De tu presencia En primer lugar Dándote gracias Por este día más Dándote gracias Porque tu misericordia Se renovó Sobre nuestras vidas En este día Gracias porque tú Tienes cuidado De nosotros Y porque Tu Señor Eres fiel Eres fiel a tus promesas Eres fiel a tu palabra O como dice la Biblia Señor Aunque nosotros Seamos infieles Tú permaneces Siempre fiel Gracias por tu fidelidad Gracias Señor Por tu compromiso Hacia nosotros Sin que nosotros Lo merezcamos Tú has tenido A bien Señor Cumplir cada una De las promesas Que en su momento Nos diste Por eso te pido En esta hora Dios mío Que nos des La suficiente paciencia Y tranquilidad Para poder esperar A que esas promesas Se puedan cumplir Ayúdanos Señor A no desesperarnos Ayúdanos a no tomar Decisiones equivocadas Ayúdanos Señor A que cada uno De nosotros Podamos esperar Con paciencia A que tú cumplas Lo prometido Porque si de algo Debemos estar seguros Y no dudar Oh Señor Es de que tú Has de cumplir Lo prometido Y por eso Te damos gracias Señor Desde ya Te damos gracias Porque sabemos Que tú has de cumplir Te damos gracias Porque sabemos Que hemos de ver Cumplida Aquellas promesas Que en su momento Nos diste Señor Porque creemos Que así será Porque confiamos Que tú cumplirás Porque tú nunca mientes Oh Señor Y siempre cumples También en esta hora Te quiero pedir Dios mío Por cada una De las personas Que está viendo este video Te pido que los bendigas Grandemente Si alguno está pasando Una dificultad Ayúdale Señor Si alguno está pasando Por alguna enfermedad Sánalo Si alguien está pasando Por escasez económica Provéle Si alguien está pasando Por problemas familiares Solucione sus problemas Si alguien tiene Una petición especial Delante de ti Te pido en el nombre De Jesús Señor Que tomes a bien Escuchar esa petición Y si es conforme A tu voluntad Que tú puedas cumplir Señor y hacer milagros Señor en medio De tu pueblo Gracias te doy Dios mío Por este tiempo hermoso Que nos has permitido Buscarte Gracias Señor Todo te lo hemos pedido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Qué lindo Es tener De nuestro lado A un Dios Que no miente A un Dios Que cumple Siempre Lo que promete Y eso nos tiene que llenar De gozo De gozo En medio De cualquier circunstancia ¿Por qué? Porque el que prometió Ha de cumplir Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Puede bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Gracias!